Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos aquí de nuevo por el canal y ahora estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en Cambridge y hace un día tío de p*** madre no hay ni una nube después la gente dice que en UK el sator de ha nublado como veis, no que vamos hoy ahora a entrenar yo me he tomado un café y una barrita de proteína y let's go bueno, ¿sabes? pues estamos aquí en un supermercado que llevamos camino a gimnasio pero digo, tío, necesito un pum porque me he tomado el café pero el café me ha activado pero me hacía algo aquí un mostre cero o algo yo improvisaría con algo nuevo o con algo loco pillé un mostre, este lo probé ya en el Cuatro Film a Londres puedo probar este que también tiene BCA ya lo vamos a poner, no, hombre, mira Grenade si, no lo he probado o tiramos de mostre de toda vida ¿qué haces? tienes tres segundos para decidir la primera que se te venga a la cabeza una, dos y tres elige, ya, ya tienes que elegir coge, coge así es como se hace la decisión una eternidad más tarde esto es lo que pasa cuando te tomas el Grenade que vas al baño directamente estamos calentando hombros y pesitos, ¿vale? en dos series de veces repeticiones a llegar a ese gran muslo y vamos a tirar y un truquillo en la de prece peso por ejemplo si queréis darle a la parte inferior como si fuera un press declinado haz de hecho os colocáis más arriba y hacéis el press hacia abajo no tienes máquina de prece declinado y si queréis hacer prece declinado máquina te subes la altura del banco y te lo dejas el agarre más abajo del pecho, ¿vale? aquí hay un pequeño truquillo ahí de la casa de estrellos firmes bueno, queréis ahora vamos a hacer primero press banca, ¿vale? y como veis aquí mi colega primero estamos haciendo serie de aproximación, ¿vale? empezamos con la barra le vamos añadiendo 10 kilos después otros 10 kilos hasta llegar a un peso que más o menos podamos levantar bien pero vamos calentando siempre, ¿vale? es muy importante calentar bueno, pues aquí estamos calentando primero hemos hecho la barra ahora 10 kilos después otros 10 kilos y yo creo que hoy hasta llegar a 10 pero no levantaré más, ¿vale? porque es súper importante calentar hacer serie de aproximación en el primer ejercicio y como veis antes he hecho dos ejercicios de unas 20 repeticiones dos series para llevarse al gran músculo, ¿vale? es súper importante calentar bien no sólo para evitar lesiones sino también para que todo funcione correctamente es como ungrasar la cadena de una bici, ¿vale? para que todo fluya correctamente tu rango de movimiento sea mayor que no tengas problemas para ejercer la fuerza, ¿vale? así que vamos a darle cara al bajar no tener los hombros en 90 grados sino hacemos retracción de hombros y los codos y hombros a 45 grados, ¿vale? ahí estamos en una posición más segura y nos da la pañuelos ayy, I pull up, pay with the bag ayy, if I need the work, I hit the live no, I've been sitting on the dashboard but it ain't about to speak it's about to read the line baby, I'll be vibe this is how I ride this is how we ride to your live do it for my tribe pull up, then we slide 45, we gon' be gon' glide pull up, then we slide 45, we gon' be gon' glide pull up, then we slide I ain't never gonna fall flying up in high than I'm all I ain't gonna fly up in the ball I've been trying to evolve running out of time for the soul running out of mind I've evolved trying to find what I lost I've been trying to carry no sauce trying to bury my thoughts call high, hurry more frost and I say it's all blurry ass cross, wasn't range, wasn't boss going in my grave, wasn't boss riding on my wave, you get tossed when I pay, running soft any other way, I've been lost nowadays, pay, give me sauce when I'm out of it to throw Bueno, chavales hemos dormido super poco hemos dormido unas 5 horas más o menos estamos súper cansados así que en vez de no entrenar y porque nosotros necesitamos entrenar para activarnos porque lo tenemos ya en nuestro estilo de vida pues hemos hecho press banca pero sí, ahora ya recho vamos a hacer máquinas para bombear un poco y dicho, ¿vale? por eso, en vez de press con mancuernas voy a hacer press en máquinas y con menos peso aguantando un poquito más y dicho así que vamos hasta acá una cosilla que se me olvidaba que también no levantamos tanto peso o bombeamos porque no estamos bien descansados entonces para prevenir lesiones las articulaciones, ¿vale? que no están bien recuperadas pues le damos un poquito flojo, ¿vale? mantenemos masa muscular pero descansamos las articulaciones que es súper importante aquí estamos en el gym y os voy a enseñar una cosilla de mi físico y es que, como veis hay buen porcentaje de graso pero se aprecia un poquito de retención de líquido esto es por el viaje porque hemos andado bastante bebido poca agua hemos dormido poco ¿sabes? muchas cosas que hacen que el cuerpo retenga líquido pero nos mantenemos fit en los viajes es totalmente normal retener líquido, ¿vale? porque es otro entorno diferente es totalmente normal ahora ¿qué pasa? que yo cuando llegue a Jerez esto lo voy a perder en un día porque cuando vuelva a descansar bien a mi alimentación a beber bastante agua esto se va, ¿vale? y ya está eso es todo pero nos mantenemos fit que eso es lo más importante lo que voy a hacer es otro maquina porque con las mancuendas ya estamos cansados y no tenemos ganas de ni coger mancuendas en la elevación lateral ¿vale? lo que tenéis que mirar es que tenéis pecho arriba las caldas rectas y empujar con los codos ¿vale? como yo hago en esta máquina ¿vale? en vez de coger la garte y tirar con las muñecas pues tiro con los codos y ahí vais a sentir el músculo atorio bueno, chavales pues hemos terminado de entrenar y estamos aquí con el post-entrenón que me han tomado un batido de agua también pero se me ha olvidado enseñarlo tenemos aquí un bocadillo de jamón aquí bastante jamón para meter proteínas y let's go bueno, chavales pues aquí estamos en un bar de Cambridge y como veis tiene su historia porque aquí es donde descubrimos el ADN reunieron el grupo de científicos y descubrieron el ADN y también donde se reunían los soldados en la segunda guerra mundial ¿vale? así tiene el chonio por aquí como veis tiene todo lleno de firma los techos por las paredes y aquí con ese hombre vamos a hacer esta comidita la última vez comimos los nuestros chips y son los mejores nachos que hemos probado hemos elegido los nachos y antes es flipar porque hemos intentado ir aquí a Cambridge lo de dentro de la universidad pero solamente es para estudiantes y el portero que estaba allí me ha preguntado porque voy aquí en corto y me ha preguntado que si juega al fútbol porque flipan los gemelos que tengo y tío mi objetivo de este volumen era crecer los gemelos y me ha hecho el día me ha alegrado el día y voy on fire así que ya es de nosotros aquí todo esto en inglés claro todo eso me lo ha dicho en inglés no me ha dicho aquí con acento andaluz encima pero bueno uno de los porteros era gallego también hay que decirlo aunque en nota no quería hablar español así que bueno voy a pillar ahora un burrito para llevarnos al hotel y ya nos veremos en el hotel porque ya no tengo batería así que es lo malo de grabar con el móvil una eternidad más tarde vale pues aquí estamos ya en el hotel si aquí bebiendo agüita eso es súper importante beber agua en los viajes vale porque hay que mantenerse hidratado porque si no es que entre que descansas poco y todo te infla como un colobo así que súper importante y aquí aquí tenemos un burrito de pollo con frijoles tiene arroz lechuguita guacamole bastante grande como habéis visto hemos hecho todas las comidas saludables menos los nachos lo único que no comí saludable es los nachos vale pero con todo lo que me han dado que hemos hecho aquí 30.390 pasos así que ahí lo tenéis vale y hemos hecho todas las comidas saludables y como veis podéis elegir las opciones saludables de viaje no os vayáis a mcdonald's no os vayáis a burroquinos no os vayáis a las opciones fáciles porque tiene burritos puede hacerte bocadillos un montón de opciones baratas fáciles y saludables un consejo que os doy es que pilléis un hotel no tan en el centro vale así andáis más durante el día y os cuesta más barato al fin y al cabo viajad os va a salir más barato y andáis más durante el día que al fin y al cabo te podéis comer más flores y te podéis comer nachos y no te va a afectar de todos los candados en el día así que bueno espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente let's go boop 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 CC por Antarctica Films Argentina